Uno de mis mayores retos fue mantener mi mente positiva porque eso era lo que me impulsaba o me impulsa aún a ser productiva y aprovechar el tiempo que tengo para aprender nuevas cosas como un idioma o mejorar e implementar hábitos en mi vida como leer o hacer ejercicio entre otras cosas. Actualmente me encuentro fuera del país haciendo mis prácticas pero los planes que yo tenía no son nada similares a los que estoy viviendo acá pero tenía dos opciones, sentirme frustrada o ver el lado positivo y escogí la segunda opción que es ver que cada día es una oportunidad y que la vida te enseña a que el 10% son las situaciones que se presentan en tu vida y el 90% es cómo las afrontamos y que depende completamente de nosotros, en este caso de mí, sacar provecho de esto y crecer como persona. Como estudiante de movilidad internacional uno de los retos más significativos durante la emergencia ha sido estar lejos de mi familia y de mis amigos. Para afrontar este reto lo primero que hicimos fue crear horarios para podernos comunicar ya que Nueva Zelanda y Colombia tienen 18 horas de diferencia. Otro de los grandes aprendizajes es siempre estar actualizado en los nuevos comunicados que emite el gobierno para así no poner en peligro los que me rodean ni mi propia seguridad. Uno de los retos más significativos que he tenido a lo largo de esta cuarentena es sin duda alguna el estudiar virtual en otro país. La verdad ha sido una experiencia increíble. He aprendido un montón de cosas, he conocido a mucha gente, pero el hecho de acoplarte a una nueva modalidad de estudio y más en una universidad donde aún no conoces a nadie fue un reto gigante. La verdad lo afrontaba de la mejor manera. Me he dado cuenta que el aprendizaje así es muy autorial. En ocasiones veo videos, consulto en foros, hablo con gente de mi carrera de Colombia, de amigos, pues para guiarnos un poco porque para nadie ha sido fácil. Y me he dado cuenta que en estas ocasiones así de tiempos tan difíciles, lo único que podemos hacer es meterle la mejor energía y tener una buena actitud para afrontar todo. El reto más significativo que he afrontado es la suspensión de actividades tanto académicas como prácticas de la universidad en la que me encuentro. Esto por la exposición del gobierno nacional, que para mí fue como estar en una posición de limbo, ya que no sabía si podía culminar mi objetivo inicial, que era formarme en la parte práctica de mi programa de psicología. Sin embargo, conté con el apoyo total de la universidad y de mis compañeros, lo cual me permitió visualizar esta situación de manera positiva, salir de mi zona de confort, vivir experiencias que a lo mejor no hubiera vivido, como es compartir con una familia colomomexicana, aprender de su gastronomía, su cultura, su léxico, por lo cual para mí esta experiencia es totalmente enriquecedora, me ayuda a mí en mi parte personal y cultural y me encuentro muy agradecida tanto con la Universidad Politécnico Gran Colombiano como con la Universidad de aquí en México, Metropolitana de Monterrey. El reto más grande que tuve que afrontar en mi intercambio en Brasil fue estar lejos de mi familia, ya que bueno, yo gracias a Dios estuve bien allá, no tuve ningún tipo de complicaciones, no tuve ningún problema, pero sin embargo estaba muy preocupado por mi familia. Necesitaba saber cómo estaban, de salud y eso. Entonces, bueno, lo afronté gracias a la aplicación, a Google Meet, Whatsapp, Zoom y a la compañía de algunos amigos colombianos que tuve en Colombia. ¿Qué experiencia me dejó? A valorar lo que tengo, a ser feliz, a conocer nuevas personas que pueden servir tanto en mi vida profesional como personal. ¿Qué enseñanza me dejó esta experiencia? Bueno, la verdad creo que en una enseñanza no puedo resumir todo lo que me dejó esta experiencia, solo puedo decir que la persona que hoy soy no es la misma persona que llegó a Sao Pablo. Siento que ese tiempo, aunque conocí un poco de la ciudad, siento que ese tiempo fue un tiempo para mí, para tomar decisiones que nadie puede tomar, que ni mi familia nadie puede tomar. Decisiones de crecimiento personal en todas las áreas, entonces siento que fue enriquecedora porque me conocí, me reté, me esforcé y di lo mejor de mí para este tiempo. Entonces siento que fue 10 este tiempo y fue una experiencia increíble. Fui asistente de idioma francesa en el Politécnico durante el segundo semestre de 2019 y el primero de 2020, así que terminé el año dando clases en cuarentena en línea a mis estudiantes. Para mí, este distanciamiento social fue el momento para adquirir nuevas competencias en mi trabajo de profe. Que sea en pedagogia o en didactica, aprendí muchísimo sobre el enseñar francés. Además fue un momento en cual hicimos mucho deporte con mis roomies y lo disfrutamos. Creo que todos aprendimos un montón sobre nuestras capacidades de adaptación y de superación a una crisis mundial. Pues por fin les deseo lo mejor en este lugar acogedor que es el Politécnico, que lo disfrutan mucho. Politécnico Gran Colombiano